Muchísimas gracias por haber querido estar aquí, en este acto, que es uno de esos actos a los que a uno le gustaría no haber tenido que asistir nunca. Nunca debió ocurrir los hechos que ocurrieron hace ahora un año y nunca debieron haber asesinado a nuestro paisano Víctor y a su amigo Víctor Jesús y a José Luis Hiranzo. Pero ocurrió. Un año después, todos los que estamos aquí también, nos gustaría que las preguntas hubieran obtenido respuestas. Pero desgraciadamente no ha sido así. Tenemos que escuchar testimonios, tanto de personas al cargo del dispositivo como de nuestros políticos, en los que aseguran, y cito textualmente, en el Bajo Aragón se magnifica todo, más que en otras zonas de España, porque las poblaciones son pequeñas. Víctor, hoy toda la gente que te conocía, te quería y te apreciaba se reúne de nuevo. En este caso, para dejar tu nombre clavado en el pueblo de Calanda para la posteridad. Con este sencillo acto, queremos rendirte homenaje y destapar esta placa que otorgará tu nombre a la Casa de Cultura de Calanda, que a partir de ahora, como ha dicho José Ramón, se va a llamar Casa de Cultura Víctor Romero. Se trata de un lugar de encuentro, de cultura, de reunión, y como bien indicaron los miembros de la Corporación Municipal, en el Pleno Celebrado, un lugar correcto al transmitir valores como la educación, libertad, respeto, convivencia e igualdad.